Muy buenos días, soy David, soy copropietario del restaurante Gruya del Norte, situado en la carretera Guadalupe, kilómetro 4800, en el parque periurbano de Moeda Alta, Navalvillar de Pela. Soy gallego, mi mujer también, y lo que pretendemos es acercaros un poquito de los productos típicos de Galicia a esta tierra tan maravillosa como es Extremadura. Mil millones de gracias y aquí os esperamos. Gracias por ver el video.